Hola a todos ya tenía un ratito que no subía videos pero bueno, aquí estamos de nuevo no había tenido tiempo de compartirles alguna cosilla pero bueno, el día de hoy les quiero recomendar una extensión para el navegador Google Chrome o para la versión de Edge basada en Chromium que simplemente esta extensión nos va a ayudar a todos los que estamos empezando ahorita a subir videos en YouTube y que nos queremos hacer un huequito pues nos va a ayudar a ver lo que son los tags de los videos de YouTube muchas veces manejamos la misma temática que algún YouTuber que ya tiene bastante tiempo en la plataforma que ya tienen bastantes seguidores entonces a veces nos preguntamos qué tipo de tags utilizará para posicionar sus videos y bueno, pues esta extensión nos va a ayudar a poder ver eso y poder ayudarnos a posicionar mejor lo de nosotros entonces simplemente vamos a entrar al navegador y vamos a buscar esta extensión que se llama tags for YouTube yo les voy a dejar el enlace en la descripción y simplemente ya sea que tengan Edge basada en Chromium o usen Google Chrome es simplemente lo normal, ¿no? dale añadir a Chrome agregar extensión aquí ya nos va a mostrar que ya se agregó vamos a cerrar esta ventanita y es todo simplemente decirnos a YouTube entrar a cualquier video que sea de nuestra temática o algo parecido en este caso yo voy a entrar en este video nada más para darles el ejemplo nos vamos aquí a la parte donde dice mostrar más y hasta abajo vamos a poder ver en color azul todos los tags que usan en este video en este caso, bueno, este ya es un YouTuber que ya está bastante posicionado tiene poquitos tags simplemente los necesarios ya que no necesita más pero bueno, tratemos de irnos a algún otro video a ver si nos muestra más o bueno, en este caso yo que subo videos constantemente de Zemu un video de Zemu por ejemplo, este de Vsat Gaming que sube bastantes videos de eso igual nos vamos a la parte de mostrar más en esta ocasión pues sí tiene bastantes más tags entonces bueno, en mi caso como yo subo seguido videos de esta temática pues a mí me interesa saber este canal precisamente qué tags usa para posicionar mi video obviamente no voy a copiarlos todos exactamente regularmente entro a los primeros bueno, a los tres que tienen más visitas a los que creo que tienen más visitas o que parecen interesantes y en base a eso utilizo una mezcla de tags y así es como trato de posicionar mi video obviamente entre más suscriptores tengan entre mejor sea su contenido se vea más interesante obviamente también compartirlo en redes sociales y cosas así ayuda mucho pero bueno, como todos los tags son creo que de las cosas más importantes en YouTube y bueno, con esta extensión podemos verlo y bueno, pues como todos saben hoy en día depende de la categoría que a uno le guste y quererse hacer un hueco en YouTube es bastante complicado pero bueno, con esta pequeña herramienta podemos, digamos así, darnos una ayuda y tratar de hacer, pues algo mejor para los pocos seguidores que tenemos y tratar de, bueno de hacernos un lugar en esta plataforma y bueno, pues esto es todo espero que les haya gustado y ya saben denle like compartan, suscríbanse y pues dejen sus comentarios cualquier duda si les gustaría pues algún video de alguna temática en especial bueno, nos vemos hasta el próximo